¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, amigos de la gimnasia? Un salto de calidad, ¿eh? Increíble, me voy a comprar el estabilizador ya, prefería la GoPro, ¿eh? Hemos cambiado de cámara, como os habéis dado cuenta, es un gran salto de nuestra vida como youtubers Mira, mira, escúchame, mírame Puf, vaya pelito del baile, ¿eh? Yo voy a pelito Gracias a Sony por atrecinarnos el vídeo, que es nuestro nuevo patrocinador Gracias, Tania Pretemporada, Adrián, pretemporada Sí, después del Cameroto de España Qué buen Cameroto de España nos marcamos Sí, marcaron a los chavales, la verdad Menudo, menudo Cameroto de España en general Muy bueno, ¿eh? Padres, madres, niños, niñas, jueces Eh... Jueces El oso perezoso Madre mía, vaya dorsal, no serás tu bombero Niño, apaga fuego Quiero, hombre, tallón Esa manguera, tío Hasta la noche, ya sé con quien duermes Madre mía ¿Cómo coge las cuerdas, nene? Esto es un juez y las demás son tonterías Vaya camisa, apretada, mira, mira cómo ha acabado pinadas Mira qué fuerte estoy Es que la va a partir Es que afuera es la parte, me cago en la puta Vaya bíces, niño, mira, mira Ya está, ya no quiere decir nada Ya no quiere decir nada Ya no quiere decir nada Bueno, ya no quiere decir nada Y no va Un pasito para adelante, María Un, dos, tres Un pasito para atrás Toma, que toma, que toma, que toma, que toma atrás Toma, que toma, que toma, que toma atrás Ahí Vamos, peli Sigue, 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 no pares Y los resultados muy buenos De que mi amigo, lo pase uno ahí en segundos por Lo pase tres, quedaron terceros de España también por equipos Y luego alguna medida individual Correcto, correcto De Guille, de Oliver y de Asís, si no me equivoco Haremos un pequeño resumen por aquí ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Toma, muy bien ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡ ¡Vale, muy bonito, muy bonito! ¡Venga, Aldo, Aldo, hijo, Aldo! ¡Toma! ¡Viva! 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 ¡Venga, Maxis! ¡Buena! ¡Venga, Maxis! Vamos, Maxis! ¡Venga, Maxis! ¡Venga, Maxis! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Buena! ¡Ahora, cuesta arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Aguanta, bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Madre mía! ¡El nuevo gimnasio! ¡Es una locura, eh! ¡Uf! ¡Qué bien está montado, eh! La verdad que llegamos de la vacación y no lo esperamos así y ha sido todo un avance a nivel gimnástico, súper bonito. Como predecimos, aquí os dejo las imágenes de nuestro nuevo gimnasio. ¡Oh no! ¡De lo que me diste! De nada, esto de las cosas de palacio van despacio. Efectivamente, pero dentro de poco se supone ya que estaremos en el gimnasio con lo que tenemos. A ver, yo me creo poco. Yo creo que para la vida lo tenemos, todo. Todo sí, pero ya solamente aunque sea tener espacio para meter niños en todos los grupos y todo. Vamos a poder hacer escuelas tranquilamente, es que nos da la vida. Efectivamente. Nos hemos ido de pretemporada, Adrián, hemos hecho varias excursiones con el equipo de masculina. ¿A dónde hemos ido? ¿A dónde? On Gravity. 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 On Gravity.